Oigan esta noticia, para la que no creen, Zacarías Payano, abogado del Teniente Coronel de la Fuerza Aérea Erasmo Roger Pérez, imputado de ser una de las personas clave en la operatividad del Ejefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Adán Cáceres, informó que su cliente devolvió bienes por más... Oigan esto, pueblo dominicano, qué rabia. ¿Su cliente es Adán Cáceres? No, su cliente es el Teniente Coronel. Un Teniente Coronel, que lo que gana son cincuenta y pico mil de pesos. ¿Usted sabe cuánto le ha devuelto al Estado y a la Procuraduría? Mil millones de pesos. ¡No! Eso es lo que devolvió. Mil millones de pesos. ¿Cómo lo acumuló? Coño. No, no, pero ¿cuánto acumuló? Porque está devolviendo mil. Si devuelve mil, no cuenten ya, no digan nada más. Mil millones de pesos. Ya. Un Teniente Coronel. Eso era lo que sacaban, ¿tú te acuerdas? Que sacaban y que iban al banco. Claro. Ahora, el banco es cómplice de toda esa vagabundería. Los bancos que permitían esa vagabundería son cómplices, no están procesados. Abusadores, coño.